Mi gente, ¿será eliminado el Petro? ¿Sí o no? Definitivamente no será eliminado el Petro Ahora, la idea de este video no es polemizar con el señor periodista Nelly Escalante que no lo conozco, pero revisando su perfil veo que tiene muchos seguidores Lo importante de todo esto es que quede clarificada la información El señor Nelly publicó un video que yo vi donde él decía que el lunes 15 de enero sería eliminado el Petro Como yo sé que eso es totalmente falso, yo le saqué una captura y le puse noticia falsa Esto a él, no sé, parece que le molestó e hizo un video dirigido a mí en el cual no clarifica ni dice si realmente va a ser eliminado el Petro ¿Sí o no? Si no, bueno, dice otras cosas ahí Sabemos que hubo corrupción en Zunacri donde la Fiscalía lleva el caso, hay más de 200 detenidos y bueno, eso ha causado problemas en paralización de la usabilidad del Petro en la Petrobar, pero el Petro se sigue usando en Plataforma Patria Quizás el señor Nelly cayó en la desinformación que dio el PASKIN, el Nacional, donde dice que será eliminado el Petro Una información que está desde el 8 de diciembre en la página del Blog Patria la publican erróneamente el día 12 de enero causando mucho confusión y malestar en la población Invitamos al señor Nelly Escalante a que nos consulte lo voy a dejar aquí en mi correo cualquier duda sobre la Plataforma Patria el Petro y Criptomonedas y también puede consultar a los amigos de CriptoYurif que tienen un compendio de normas y leyes y mucha información en el tema legal sobre las criptomonedas en Venezuela Importante que la Junta Reestructuradora de Zunacri siga haciendo su trabajo y logre restabilizar restablecer todo el sistema de criptoactivos en Venezuela Coppi 여�edo Coppi 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 hepat Cape Coppi 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 Torpi Coppi Zunacri Coppi Coppi Rico ёт